Estaban autoridades, representantes de organismos internacionales y analistas económicos en un foro donde se habló sobre un nuevo pacto fiscal para el desarrollo. Allí el ministro de finanzas, Richard Martínez, contó que lo que se está haciendo en el país no es solamente un ajuste. Lo que hagamos en materia de subsidios, lo que hagamos en materia de impuestos, lo que hagamos en materia de reglas macrofiscales, no es una decisión del gobierno, es parte de un contrato social. Y criticó a quienes lo critican, a los representantes de gremios empresariales, les hizo un llamado público para que eleven el debate. Cuando yo escucho a líderes gremiales, empresariales, que son amigos míos también, hablar del despilfarro, de la despilfarra, simplificando el debate, creo que perdemos una oportunidad. Porque cada vez que una persona ve farra del Estado, yo también veo una realidad humana, veo un niño educándose en una escuela pública, veo un anciano que tenga la oportunidad de subsistir a través de una transferencia monetaria. El economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Eric Parrado, hablaba de la importancia del diálogo para que el país empuje en una misma dirección a la hora de tomar correctivos. Y esto yo sé que es difícil, la economía política del tema tributario, la economía política del aumento o las disminuciones de gasto, de los temas de los subsidios a los combustibles, no es cierto, es un tema complejo. Pero yo creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo para tener esa mirada de largo plazo. A su turno, el exgerente del Banco Central, Augusto de la Torre, señalaba que las medidas que toma el régimen tienen que ser observadas desde una óptica más amplia, como un imperativo. No pensemos en la consolidación fiscal solo como una cosa loca que el ministro propone para que nos ajustemos del cinturón. Pensemos que es algo necesario para que nuestra economía crezca, crezca bien, crezca durablemente y crezca sanamente. Así la política económica del régimen bajo análisis. Por cierto, el ministro Martínez fue enfático al señalar que las metas acordadas con el FMI no son rígidas y que son susceptibles de ajustes para que el peso de las medidas a adoptar no recaigan sobre los más pobres.